En la bioserie de Luis Miguel quedó claro que Luis Rey, papá del cantante, hizo todo lo posible para llevarlo a fama, sin embargo, jamás se mencionó algún pacto satánico. No obstante, Moni Vidente reveló en hoy que Luisito Rey vendió su alma. La vidente aseguró, en el programa, que Luis Miguel fue nombrado el Sol de México por haber nacido el 19 de abril y en su carta del tarot es la 19 que tiene el sol. Luisito Rey era una persona muy creyente en cuestiones del tarot, brujería y todo eso, y él hizo un ritual muy fuerte. Cuando Luis Miguel tenía 13 años, que involucra cuestiones de seres espirituales fuertes, dijo asimismo, afirmó que las repercusiones de la venta de su alma a un demonio siguen hasta el momento al cantante. Nunca ha podido ser feliz, cambia de parejas debido a que alguien muy arriba, un ser espiritual, bueno, no tan espiritual, un ser demoníaco lo domina, finalizó.